... Bienvenidos al informativo de Canal San Roque Televisión. Es el resumen, la primera toma de contacto a través de titulares, el avance correspondiente a esta jornada meridiano de la semana, miércoles día 12 de abril. Junta local de seguridad para hablar sobre la romería del patrón y de fiestas y conciertos. Éxitosa segunda jornada de convivencia de personas mayores de San Roque. La próxima semana comienzan las obras del Parque Infantil Barbésula. Actos por el Día de la República en San Roque. Continúan las concentraciones en el CEIP Cartella que reclama comedor y aula matinal. González De Leito habló sobre el bien común en una conferencia para amigos de la biblioteca. El museo recreará un día en la Antigua Roma. Victoria para Jimena Almedo de los Dalton en el XXV Circuito Provincial Diputación de Málaga. La actualidad resumida de este miércoles día 12 de abril. Nuestro informativo al completo llegará un poco más tarde aquí a través de Canal San Roque Televisión, también a través de nuestro canal en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!